Música Isco quiere inventar, vuelve a ponerla para Teo Teo en banda izquierda, centra a Teo Gol, 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 gol de Asensia Y gol De la Perla Blanca Gol, 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 gol En el 44 de partido Marca la Perla Blanca Marca el Madrid Cuando agonizaba el encuentro La puso Teo Y la Perla Blanca Empaló con la izquierda Al palo corto de Champagne Marca Asensio Marca el Madrid Lega cero Real Madrid Era mucho más fácil la de Kovacic Bastante más fácil la de Lucas Ha metido el Madrid La más rara Ha metido el pie ahí de una manera Que no se esperaba nadie Banquillo Miguelito Lo celebró con mucha rabia Asensio Que llevaba muchos días sin marcar Exactamente 69 Es el octavo gol Esta temporada el Mallorquín Qué gol ha hecho Qué golazo Y hay que decir que el remate No es nada fácil Es un remate precioso El centro es con suerte Porque le pasa entre las piernas Al que sale